ok bienvenidos todos a esta sesión de trading hoy es jueves si jueves 15 de junio del 2023 y acá estamos de nuevo desde que cierre entonces como la vela está tan grandecita de paso esto puede ser el inicio de todo esto hasta acá arriba porque esto fue el hombre ya que esto puede meterse hoy hasta acá cuando cierre esa de 5 o para que se para que sepan está se está convirtiendo en una de muy buena calidad aquí valor miren eso estaba ahí ahí estaba mi baili en el broker y no me la disparo se puso verde como del trigger y no la disparaba no la dispara termina entrando aquí tenemos esta pequeñita pérdida la voy a quitar porque no sé pero ya lo saben que estuvimos recuerden que ahí yo puse el punto 3 por ciento de riesgo porque como es noticia y tenía la formación de la venta tenía las peores condiciones pero ésta sigue entre riesgo completo uno y en estas también riesgo completo cuando buena buena calidad a no al oro yo creo a no al oro el oro no puso a pasar vergüenza a nosotros dejen abierto eso ese take profile lo pueden extender ese take profile lo pueden extender ese si es recetando demasiado fuerte ya yo me voy a ver y ven aquí abajo pero ok señores estamos a punto de touchdown 2 r 12 rey ya lo hice manual señor no me aguante vamos a recapitular lo que pasó hoy hoy tuvimos una compra y literalmente aquí en la zona con 0.3 por riesgo que se perdió pero la idea era que era 0.3 porque si funcionaba iba a dar un error bien alto ahora esta la perdimos pero inmediatamente abajo teníamos un sexto porque está una zona de sexto el sexto aquí le cerramos el 50 por ciento era casi el 1 al 1 yo no lo llegué a coger uno a unos ras con ras pero varios de ustedes si ya me dijeron no importa como quiera fue exitoso porque aseguramos ganancias tenemos un runner ya para el resto del día potencialmente mínimo fue bueno potencialmente hasta acá 177.40 y 4 r para el corredor del 50 por ciento que quedó abierto en el oro fue la mejor entrada del dinero y llegó a la zona a las 8 y 40 pues fueron dos ejecuciones una aquí y otra aquí y ya ustedes vieron que llegamos sin problema y sin estrés derechito al take profit para un total de un 2 r así que fue un día buenísimo de trading en super profit y nada ya ustedes saben si esto le gustó recuerden darle like al canal suscribirse para que lo que andan buscando ayuda con el trading también se se puedan aprender algo si quieren operar con nosotros por ahora estamos haciendo los zoom abiertos al público así que si ustedes quieren formar parte entren al grupo que debe que está en la descripción del canal el grupo de telegram y ahí estamos pasando los links todos los días menos que digamos que no va a ver zoom y empezamos a las 8 de la mañana normalmente hasta las 10 o con por ejemplo como hoy 10 o 11 así que ya ustedes saben nos veremos entonces en la próxima denle like y tengan feliz resto del día